...del Estado Islámico. Luego de dos meses de culminada la Copa América 2015, realizada en Chile, el delantero peruano Paolo Guerrero recibió el premio por el goleador de este torneo. La actual figura del Flamengo recibió el trofeo con, bueno ya lo ven ustedes, tremenda sonrisa y mucha felicidad. Las fotos de la ceremonia fueron compartidas por su novia Alondra García Miró. En su cuenta de la red social Instagram, súper orgullosa de ti, que Dios te ilumine, siempre escribió, como se recuerda, el depredador anotó cuatro goles en la Copa Continental, el denominado Hat-Rick ante Bolivia y otro tanto ante Paraguay. Asimismo Guerrero se está recuperando de una lesión en el tobillo que le impidió jugar los amistosos ante Estados Unidos y Colombia rumbo a las eliminatorias de Rusia 2018. Así que Gracias por ver el video.